Más de la negra Más de la negra Más de la negra Me tienes cautivo, ardiente pelina Diosa pantera, me quieres matar Me veo en tus pauses, es de esa morena Por más que yo quiera, no puedo arrancar Pantera negra Pantera negra La noche en tu cuerpo, divina doncella En tus caderas, ansias de amar Que mueves con fuerza, como remolino Con el ritmo negro del cantoral Pantera negra Pantera negra Sigilosamente, el ébano vivo Busca sorpresa, pronto atacará Te sientes pequeño, haz de su mirada Sus garras, pilosa, carpaso mortal Y dorme en tus pauses, bullpich, huidoso Pid mamma, huidoso ¡Pid mamma, huidoso! ¡Vamma, huidoso! ¡P standards t Langha! MERSIK Que no me atrepe la negra bandida, goza que goza el caporal Oculte la noche, acente a la fiera, la muerte negra casando está Que no me atrepe la negra bandida, goza que goza el caporal Oculte la noche, acente a la fiera, la muerte negra casando está Me tienes cautivo, ardiente pelina, diosa pantera, me quieres matar Me veo en tus pauses de suelta morena, por más que yo quiera, no puedo arrancar Pantera, pantera, pantera La noche en tu cuerpo, divina doncella, en tus caderas ansias de amar Que mueves con fuerza, como remolino, con el ritmo negro del caporal Pantera negra, pantera negra Sigilosamente, el ébano vivo busca su presa, pronto atacará Te sientes pequeño, ante su mirada, sus garras filosas, su zarpa su mortal Música Música Que no me atrote la negra bandida, goza que goza el amoral Oculta en las noches, seca la fiera, la muerte negra, la santosa Que no me atrote la negra bandida, goza que goza el amoral Oculta en las noches, seca la fiera, la muerte negra, la santosa La muerte negra, la santosa, la muerte negra, la santosa La muerte negra, la santosa, la santosa, la santosa La santosa, 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 la santosa, la santosa La santosa, la santosa, la santosa La santosa, la santosa La santosa, la santosa